sí sí, hermosos ahí está bueno Elena, acá por decisión absolutamente unánime jurado no tuvimos que deliberar demasiado tenés la calificación de 10 sobresaliente, así que felicitaciones por el hermoso trabajo que hiciste ay bueno, muchísimas gracias mil felices bueno, no me esperaba una nota tan alta pero bueno, como te decía María, más allá de los resultados, porque uno nunca sabe lo que va a pasar en un examen la verdad que aprendí muchísimo y agradecer a la facultad a Verónica darme esta posibilidad a ustedes por haberme hecho estas devoluciones tan lindas tan productivas y agradecer a la licenciatura por todas todas las herramientas que me dio para para mi tarea ¿no? y bueno nada agradecerle y bueno y agradecerle a mi familia está también mi esposo agradecerle a mi familia porque bueno son los que nos sostienen cuando nos demanda tanto tiempo el estudio ¿no? pero bueno muchísimas gracias felicitaciones a disfrutar yo quiero quiero felicitar a Elena por su gran trabajo a María de los Ángeles también por dirigir este hermoso trabajo a Viviana y a Diana por la lectura por la devolución y bueno también obviamente a la facultad quien hoy está representando a través de Angélica muchas gracias porque es toda una gestión ¿no? obviamente desde el trabajo del tesista y el compromiso y como decía María estudiar comprometerse trabajar y bueno y me alegra que el espacio de la licenciatura del espacio para hacer este tipo de este tipo de trabajos en donde bueno hay alguien involucrado en este caso bueno tanto Elena como María de proponer algo diferente de ir a la escuela de ver qué pasa con los estudiantes así que valoro y celebro eso y bueno en el tiempo que me quede como coordinación de la LEM deseo de corazón que sean trabajos enriquecedores de esta manera y cualquier otro ¿no? todo aquel trabajo que implique un análisis y una reflexión sobre lo que uno hace sobre algo que tenga que ver con una manera de enseñar o de proponer una enseñanza diferente ya sea de pensar en las posibles preguntas que uno puede plantear así que bueno felicitarlas nuevamente y bueno bienvenida al título de licenciada después bueno te darán las indicaciones de todo lo que es el proceso administrativo ¿sí? para que puedas iniciar pero bueno ya eso corresponde a las chicas Angélica y a todo el grupo de la oficina de alumnos sí también agradecerle a Angélica por todas las atenciones que ha tenido y en la oficina de alumnos que bueno siempre son tan tan amables yo les decía he ido en forma presencial cuando antes de la pandemia y son tan tan amables tan cálidos la verdad que bueno muchísimas gracias no tengo más que agradecerle la LEV es un equipo si no fuese por si no fuese por la obviamente por el equipo docente por los estudiantes desde ya que sí pero si no fuese por la oficina de alumnos este por los chicos de económica financiera de Moodle es un conjunto la carrera no podría funcionar solamente con estudiantes y profes así que realmente el trabajo de y bueno Angélica todas las chicas de alumnos que están siempre al pie del cañón y resolviendo todo de un día para el otro o un día para el otro en cuestiones de a veces de cuestiones de olvido mías y bueno siempre están ahí entonces realmente sí agradecerles infinitamente todo el trabajo que hacen para eso estamos y bueno es muy grato la verdad poder ayudar y colaborar en lo que uno puede así que bueno felicitaciones Elena y cualquier cosa nos manejamos por mail lo que necesites para iniciar el trámite pero todo está bastante explicado a través de la página web de la facultad fíjate que hay una la información ahí para iniciar el trámite de título está todo colgado pero cualquier cosita me escribiste en la página de la facultad o en el guaraní en la página no no en la página de EXA dice en la solapa de estudiantes solicitud de título y te da el paso a paso sobre todo ahora en la virtualidad que nos manejamos todo por mail ¿no? si no sería por ahí bueno estando a distancia también siempre es más complejo bueno y agradecerle profundamente a María que el acompañamiento y el trabajo a la par que tuvo que realmente bueno espero encontrarnos personalmente algún día pero bueno acá llega mi hermana porque alguien le ha comentado es la mejor es la mejor algunas vacaciones a Tandil entonces cuando se pueda el niño empezó en Tandil pero acá así es creo que nos vamos a encontrar así que bueno muchísimas gracias y bueno 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 gracias bueno Angélica una consulta nosotros tenemos que hacer algo más yo ya completé la consulta listo sí es eso nada más las firmas van a quedar para la presencialidad en algún momento bueno listo pero por ahora con eso se cierra sí 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 con el pdf ya está bueno gracias a todos adiós gracias y felicitaciones a las evaluadoras